Capítulo 181. Ayudar a los demás y la paz. Punto de vista Verune Muri, afortunadamente, no me regañó por mucho tiempo, en realidad se habría enojado conmigo si alguien hubiera resultado herido, además de los villanos. Hice bien en teletransportar a todos los civiles al comienzo de esa pelea. De lo contrario, estaría durmiendo en el sofá durante al menos una semana. Al final, el público no tenía nada negativo que decir sobre la situación o sobre mí específicamente. Todos están demasiado preocupados cantando alabanzas a todos los jóvenes héroes que participaron en el evento. Los veteranos como yo somos dejados de lado en situaciones como esta. A nadie le importó siquiera mencionar que detuve a Wolfram, aunque supongo que apenas le importaba a nadie más que a mí. Y él apenas me importaba, solo por venganza, así que su existencia es bastante triste ahora que lo pienso. No es que importara mucho en el pasado. Las únicas personas que se preocupaban por mí en aquel entonces eran los criminales y la escoria. Al menos hay mucha gente que se preocupa por mí en esta vida. Para bien o para mal, soy muy afortunada de vivir como vivo. Actualmente, mis momentos de diversión han terminado, frente a mí está el resultado de mis luchas. Yori tilde si esto no funciona, me gustaría no considerar esa idea en este momento, Beru, esta es nuestra mejor apuesta actualmente. Yori ni siquiera me dejó terminar la frase. En este momento, estamos en el proceso de probar la nueva combinación de peculiaridades que podría ayudar a recuperar mentalmente al Nomus. No fue tan difícil para Don encontrar el paradero de Hiran, Hiran dirige el tipo de negocio en el que necesita ser conocido en el inframundo. Don tiene casi todo el mundo en sus manos en este momento, por lo que encontrar un corredor no le resulta tan difícil. Nadie se atrevería a preguntarse por qué Don buscó un corredor al azar, por lo que no necesita esconderse en absoluto. Don incluso fue y obtuvo personalmente la peculiaridad de Hiran. Mudiet, bueno, algunos mechones de cabello suyo. Procedí a copiar el Don usando mi poder original, y Yori hizo una copia artificial del mismo. Actualmente, estamos iniciando pruebas con una versión sobrealimentada de Mudiet en un Nomu ya humanizado. Mejorando Mudiet con numerosas peculiaridades de mejora y esperándolo mejor. Uno para todos también está en algún lugar allí, pero no ha acumulado mucha energía en este momento, por lo que no es tan efectivo como el original. Actualmente esperamos que la combinación de peculiaridades no entre en conflicto con el suero Rewind que se consumió para llevarlo a una forma más humana. Bueno, sinceramente no debería chocar en absoluto. Estamos usando efectivamente una peculiaridad en él, no tratando de imponerle otra peculiaridad. El sujeto es simplemente un joven normal, exactamente de la misma edad que Izuku y el resto. Parece que All for One, o tal vez Kyudai, tenía algún tipo de fijación con objetivos jóvenes, supongo que era más fácil lavarles el cerebro. Yori me indicó que continuara con la prueba mientras se preparaba para monitorear los signos vitales de esta desafortunada víctima. La actividad cerebral actualmente está cerca de cero, comencemos con la prueba, dijo Yori mientras caminaba hacia adelante y colocaba mi palma sobre la cabeza de la víctima. Punto 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 una luz apagada salió de mi palma cuando entró en contacto con la cabeza del hombre. Parecía conectarnos por alguna extraña razón. La actividad cerebral está aumentando, sigue adelante. Apenas podía escuchar la voz de Yori por mi emoción, cuando noté que el niño frente a mí tenía un brillo en sus ojos por una fracción de segundo. Esto, podría dar algunos resultados positivos por una vez. Narración POF. Yori miró con deleite como el cerebro del gnomu finalmente mostraba signos de funcionar correctamente. Tanto él como Beru habían esperado que no sucediera nada especial al principio, la peculiaridad de Hiran no surtió efecto instantáneamente y la persona en la que se usaba generalmente también quedaba inconsciente durante unos minutos. Pero esta vez el efecto pareció ser instantáneo, ya que el joven frente a Beru pareció ganar una oleada de energía. Su cuerpo comenzó a temblar en la silla cuando Beru rápidamente retrajo su brazo y saltó hacia atrás. Beru no quería asustar al joven con su apariencia, no era exactamente el tipo de cosas que uno debería ver al despertar de un coma. El ex-nomu abrió los ojos, Beru y Yori pudieron ver claramente el miedo en ellos cuando Beru tomó acción y cambió su forma a una más humana. ¿De dónde estoy? El ex-nomu preguntó con un tono extraño, Yori remarcó que parecía casi infantil y sin embargo, Beru no se quedó quieto y observó la situación. A través de su euforía y entusiasmo, caminó hacia adelante y puso su mano sobre el hombro del joven. Ahora estás a salvo, Tilt dijo con una gran sonrisa mientras desataba al joven de los diversos aparatos que monitoreaban sus signos vitales, entre otras cosas. Recuerdo estar en un almacén, recuerdo, el joven parecía claramente asustado y claramente inmaduro mentalmente. Beru y Yori inmediatamente reconocieron el hecho de que el nomu se había revertido hasta un punto en el que todavía tenía recuerdos, lo que significa que ahora tenía la mente y los recuerdos de un niño y el cuerpo de un joven. No te preocupes niña, algún hombre malo te llevó en aquel entonces, pero nosotros te rescatamos. Yori tampoco era una máquina sin corazón. Beru pudo ver cómo las venas de la cabeza del científico se hinchaban. Actualmente, Yori estaba considerando revivir artificialmente a Kyugai y al Forwan, solo para matarlos brutalmente de nuevo. El ex-nomu comenzó a llorar, Beru y Yori se miraron. No hacía falta decir palabras, ¿lo habían hecho? Pero sabían que ciertamente se necesitaban más pruebas y sabían que los efectos de Mudieck tal vez podrían desaparecer. Necesitaban estar preparados para cualquier situación. Beru le dio una palmada en la espalda al ex-nomu. Está bien, nadie puede hacerte daño ahora, el propio Beru estaba mucho más enojado de lo que esperaba. Sabía que All Forwan era despreciable, pero viéndolo mucho que el villano había afectado a tantos niños. Luego, Yori y Beru procedieron a ponerse a trabajar, contactando a las autoridades correspondientes y asegurándose de curar también al resto de los nomus. Todos los nomus curados terminan teniendo el pelo blanco, Yori supuso que se debía al estrés y al trauma psicológico. Los nomus curados debían ser mantenidos bajo vigilancia, pero no en un laboratorio almizclado. El gobierno les daría una vivienda adecuada y la atención adecuada. Beru finalmente llegó al que más le importaba. Punto de vista Beru incluso ahora, el tiempo que pasé con ese niño en el orfanato no es más que un recuerdo. Unos pocos años de felicidad en una época de mi vida que de otro modo sería una mierda. Él fue, y sigue siendo, el primer amigo que hice en este mundo. Uno de los primeros en aceptarme sin importar la apariencia. Souma no era más que un niño inocente cuando todo esto comenzó, no merecía la mano que le tendió el destino. Lamento lo que pasó ese día. Si estuviera más acostumbrado a mis propios poderes, tal vez habría podido robar las peculiaridades de All for One y matarlo. Pero apenas podía entender la situación en ese momento. Es un pensamiento estúpido, incluso si hubiera logrado robar sus poderes en ese entonces, probablemente simplemente me habría matado. Él era mucho más fuerte en aquel entonces y, de todos modos, no habría tenido idea de cómo usar sus peculiaridades. Si pudiera robarlos de todos modos, habría obtenido una copia vacía de su peculiaridad original. Pasé mucho tiempo culpándome por el destino de estos niños cuando experimentaban conmigo. Es bastante tonto por mi parte culparme por esto, lo sé, pero no pude evitarlo. Los niños han sido y siempre serán una de mis debilidades. Solo ahora podré cerrar de alguna manera todo este lío. Como cualquier historia de venganza, matar a All for One se sintió vacío. Como si simplemente estuviera siguiendo los movimientos, eliminando a un hombre que ya había pasado su fecha de vencimiento, aferrándose a su vida por un hilo. Al curar y ayudar a los Nomus, finalmente podré poner fin a este asunto. Déjalo todo atrás y concéntrate plenamente en mi vida actual. Souma, ese pequeño mocoso, me pregunto cómo se verá cuando sea mayor. No hay razón para posponer lo inevitable, las cosas finalmente están mejorando. ¿Estás listo? Preguntó Jordi mientras observaba y documentaba el estado del cuerpo de Souma antes del uso de Mudieh. Souma estaba vestido con una bata de hospital normal, la mirada vacía en sus ojos no lo ayudaba a verse más saludable. Era flaco, sus mejillas hundidas, cabello blanco y piel pálida lo hacían parecer un paciente de albinismo. Como siempre lo seré tilte dije mientras extendía lentamente mi palma hacia la cabeza de Souma. El mismo brillo apagado apareció en mi palma cuando hice contacto con su cabeza. Pasó un poco de tiempo mientras Yori me informaba sobre la actividad cerebral de Souma. Lo mismo sucedió, con el cuerpo de Souma comenzando a temblar cuando sus ojos parecieron cobrar vida. Retiré mi mano, pero no me molesté en esconderme o volverme humana como hice con los demás. Souma primero miró a su alrededor con confusión y miedo, luego fijó sus ojos en mí. Pude ver la alegría infantil en ellos mientras me mostraba una sonrisa con dientes. ¡Perú! Su grito me sorprendió un poco. Básicamente saltó de la silla y fue directo a mi torso. ¡Gee! Tilde es bueno verte niño eso fue básicamente todo lo que pude decir. Después de tanto tiempo y finalmente me siento un poco en paz, supongo que esa es la palabra, también puedo ver a Yori sonriendo por el rabillo del ojo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que eres tan grande? Souma finalmente preguntó mientras se alejaba de mí. Dios mío, hay muchas explicaciones por hacer, pero al menos parece sano. Eso es lo que más importa. Capítulo 182. El bueno y el malo. Punto de vista Beru tomará bastante tiempo para que todos los gnomos se integren nuevamente a la sociedad, pero el hecho de que algo así esté a nuestro alcance ya es más que suficiente, habló Yori mientras archivaba aún más papeleo sobre su trabajo y investigación del gnomos. El gobierno está bastante satisfecho con el hecho de que los gnomos se hayan curado y planean hacer público el asunto. La existencia de gnomos ya no era un secreto para nadie. De hecho, ha sido un tema de interés para muchas comunidades alrededor del mundo. Aunque es solo un problema en Japón, el conocimiento de la existencia de monstruos creados artificialmente con múltiples peculiaridades resulta atractivo para casi todo el mundo. Ni siquiera me voy a molestar en mencionar los múltiples gobiernos de todo el mundo que querían conseguir un gnom para realizar investigaciones. Después de todo, ¿son armas peligrosas? Bueno, Japón logró detener cualquier filtración de información real. Principalmente porque el propio gobierno no tiene mucho que decir al respecto. Yori es la persona principal que toma decisiones en el asunto, el hecho de que todavía tengamos el apoyo del primer ministro ciertamente también ayuda. Esto va a ser unas buenas relaciones públicas para Japón. Podrán presumir de curar a estas almas desafortunadas por un tiempo como si hubieran hecho algo, mi presidente hizo más trabajo que la mayoría de los funcionarios que hicieron alarde de esto como resultado del esfuerzo de la nación. Eres tan duro como siempre tilde aunque no es que estés equivocado ni nada parecido Yori puso los ojos en blanco mientras yo me encogía de hombros. Arreglar el gnomus es un logro del que podemos estar orgullosos independientemente de a quien quiera atribuírselo el gobierno. Bueno, todavía mencionan que Yori fue quien lo hizo, ayudada por mí. Pero, aparentemente, siempre actuamos por órdenes y con financiación del gobierno. Me habría enojado mucho si me importara una mierda el reconocimiento público. Me importa más el hecho de que Souma haya regresado. Bueno, le está costando acostumbrarse a cómo es su cuerpo ahora, las peculiaridades del gnomus tampoco existen ahora. Entonces, son niños, todos con peculiaridades relativamente decentes, lo suficientemente decentes como para que All for One las desee, atrapados en los cuerpos de hombres y mujeres jóvenes sin peculiaridades. Son sus propios cuerpos, pero ninguno de ellos sabe realmente cómo reaccionar ante un repentino envejecimiento de casi dos décadas. Afortunadamente, aunque fueron inútiles para solucionar el problema, el gobierno al menos comenzó rápidamente a movilizarse y crear planes adecuados para educarlos e integrarlos a la sociedad. Las cosas están mejorando y, no puedo evitar sentirme optimista al ver cómo se han desarrollado las cosas últimamente. Eso parece, Yori se subió las gafas mientras soltaba un suspiro cansado. Shota y Mik también se han alegrado mucho de saber que hemos curado a los Nomus, me siento algo triste porque no puedo hacer mucho para ayudar a su amigo. Kurohiri se ha mantenido firme todavía, pero a menudo se sale de la personalidad de sirviente de Al y habla libremente con Shota y Mik. Aparentemente, sus recuerdos con ellos son muy confusos, pero poco a poco están regresando. Esto también significa que el método que usamos para curar a los otros Nomus es inútil para Kurohiri. Restablecer los recuerdos de Kurohiri también es mucho más difícil ya que en realidad nunca ha tenido muerte cerebral. Antes de que simplemente regresara a los Nomus a la forma en que estaban antes de que sufrieran muerte cerebral, no tenía que imponerme algún tipo de límite, siempre me detenía cuando la actividad cerebral volvía a la normalidad. Intentar borrar los recuerdos de Kurohiri con precisión sería imposible ya que en realidad nunca ha tenido muerte cerebral. probablemente sería más seguro para Kurohiri continuar como está ahora. No hay razón para empezar a probar otros métodos cuando el actual funciona bien, aunque sea un poco lento. Si tan solo cada proyecto nuestro pudiera terminar con una resolución tan feliz, maldito Yori y su punto de vista realista sobre el mundo, no necesita recordarme que apenas hemos avanzado en nuestros planes para evitar que ocurra una singularidad Kirk. Todavía estamos esperando que Don termine de dominar el mundo entero para que podamos tener más influencia en la difusión de nuestra cura. Las cosas serían mucho más rápidas si lo anunciáramos al mundo, para ser justos, siempre estuve en contra de esta idea, pero a estas alturas, empieza a parecer cada vez más nuestra única opción realista. Simplemente no podemos distribuirlo en todas partes, el desastre más reciente en Egipto realmente habla por sí solo, es probable que haya muchos más en todo el mundo, tal vez no todos a la escala del de Egipto, pero siguen siendo igual de peligrosos. Yori tampoco dijo nada. Supongo que de alguna manera puede racionalizar por qué cambié mi postura sobre este tema. Ya no podemos darnos el lujo de mantener esto en secreto, más bien, simplemente no podemos. Yori encendió su computadora por un momento. Creo que ya eres consciente de esto, pero la gente se ha dado cuenta. En su pantalla, claramente a mis ojos, hay algunos artículos que cuentan historias de cómo los partos en todo el mundo han conducido al desastre. Cómo el número de muertos aumenta día a día. Nemur y ya me ha mostrado estos incidentes que aparecen en todas partes del mundo. Afortunadamente ninguno es tan peligroso como el primero, sin embargo, el hecho de que no sean tan peligrosos no significa mucho, en el momento en que aparece la combinación correcta de peculiaridades. En este punto, una combinación de peculiaridades aparentemente aleatorias puede volverse devastadora. Podría simplemente significar el fin del mundo. ¿Por qué los adolescentes tienen que tener hijos tan temprano? Yori preguntó sin nadie en particular mientras se frotaba el puente de la nariz. En realidad, todo este río es causado en parte por la superpoblación y las altas tasas de embarazo adolescente en los países menos desarrollados. Básicamente, están mezclando sus genes más rápido y creando peculiaridades más fuertes a un ritmo más aterrador de lo que pensábamos. Lo sé, ¿verdad? Quiero decir ninguno de nosotros tiene hijos dije con mi propio tono frustrado. Ya tengo cincuenta y tantos. Tú apenas tienes veintitantos, Yori me miró con una mirada en blanco. Si tan solo supieras amigo, si tan solo supieras. Realmente no tengo ganas de decirles a todos que yo también tengo cincuenta y tantos años. Así que simplemente me encogí de hombros ante el ataque de Yori a mi aparente juventud. No hay razón para complicar demasiado las cosas, el hombre ya tiene suficiente en su plato. Bien Tilde quizás debería ir a tener mi propio hijo. Nemuri no se está haciendo más joven estoy seguro que yo tampoco no dejes que te escuche decir eso, te lo digo como amigo y por tu propia seguridad. Yori me miró con los ojos entrecerrados. No soy tonto Tilde pero ella ya tiene poco más de treinta años no hay razón para esperar mucho más que esto probablemente debería buscar un anillo también, tal vez pensar en eso antes de pensar en tener un hijo. Ahora que lo pienso, tal vez posponer la parte del niño, realmente no puedo pensar en nada bueno que pueda salir de tener más de ti en este mundo. Ay bueno, siempre ha sido salvaje con los insultos. Esto habría sido demasiado si lo hubiera dicho sin una sonrisa de come mierda en su rostro. ¿Quieres reiniciar nuestro entrenamiento en la isla? Esto siempre lo hace callar bien. A veces lo llevo a la isla para asegurarme de que no se haya oxidado. Es una buena excusa para desahogarme contra un individuo relativamente poderoso, sin embargo, para él, es solo una invitación a recibir una paliza. Punto punto sí, funciona de maravilla. De todos modos tilde me voy a ver a Nemuri de verdad ahora pensaremos más en hacer pública la legitimidad de Kirk Singularity en nuestra próxima reunión así terminó mi encuentro con Jory. Como para mí. Bueno, probablemente me vaya a comprar un anillo. Bueno, debido a mi gusto por la mierda, probablemente también traeré a Nemuri. No hay razón para mantenerlo en secreto para ella. Realmente no hago muy bien las sorpresas, y ella ya está en la etapa en la que sabe que va a suceder. Aún así, su reacción será muy dulce de ver. Capítulo 183 Amor verdadero Punto de vista Beru espera, ¿entonces realmente quieres comprometerte? Nao preguntó con visible confusión en su rostro. Supongo que me conoce desde hace un tiempo, así que esto es un poco difícil de creer para él. Sí, tilde yo también quiero conseguir tus dos centavos ¿qué piensas? Decidí hablar un poco con Nao antes de ir a comprar anillos con Nemuri. Quiero decir, es mejor recibir consejo de alguien que ya haya hecho esto antes. Tosh y Nezu serían casi inútiles en estos asuntos. Ni siquiera empezaré a hablar de Yori, ese tipo probablemente nunca ha besado a una mujer en su vida. No es que no pueda hacerlo, simplemente está demasiado motivado para perder el tiempo buscando relaciones. Puede que haya sonado decidido cuando hablé con Yori anteriormente sobre la búsqueda de anillos. Pero solo después lograron comprender las implicaciones de tal acción. Normalmente te diría que tus acciones son irreflexivas y extremadamente repentinas, pero tú y Nemuri habéis estado juntos durante poco más de tres años en este momento. Si tilde esa también es mi opinión no estoy acostumbrado a todo este asunto del compromiso recibir consejos de alguien con un poco de conocimiento me parece una buena idea Nao me mira con una mirada extraña y analítica. Tal vez esté juzgando si es una buena idea que alguien como yo se case con alguien. Mantuvo esa mirada durante unas cuantas docenas de segundos antes de finalmente sacudir un poco la cabeza. Creo que deberías pensar en esto adecuadamente tal vez esto fue solo una forma indirecta de decirte que me estoy comprometiendo si esta también es una explicación decente pero de alguna manera dudo que Nao se lo crea si ese fuera el caso entonces no habrías hablado tan en serio te conozco Perú sé cuando estás bromeando y cuando no ok Perú hagamos un poco de ejercicio mental imagínate despertándote por la mañana un día cualquiera y mirando a tu lado ya no puedes verla la llamas ella no contesta la buscas pero no la encuentras por ningún lado en pocas palabras serías igual si ella desapareciera repentinamente de tu vida este este ejercicio mental no esperaba que apareciera algo como esto no sé ni cómo responder pero al mismo tiempo siento que sé exactamente cuál es la respuesta narración poff seré honesto contigo nao la voz de berú salió con una serenidad casi escalofriante inmediatamente tomaron a nao por sorpresa sabía que berú estaba a punto de decir algo completamente serio el tono del insectoide estaba completamente desprovisto de diversión o alegría nunca antes me había sentido así por alguien claro he tenido aventuras he tenido acidez de estómago muchos dramas y muchas historias que contar berú habló mientras miraba la mesa entre él y nao el insectoide hacía una clara referencia a su vida anterior no tuvo mucho romance en su vida actual siendo nemuri el único notable pero su última vida fue algo completamente diferente pero esta es la primera vez esta es la primera vez que realmente tengo esperanzas acerca de una relación la primera vez que de alguna manera puedo ver que las cosas funcionarán en el futuro si entiendes lo que estoy tratando de decir en el pasado se distanciaba de cualquier amante o mujer que le interesara todo fue para no entrelazarlos con el brutal mundo del crimen organizado era como si estuviera atrapado en una lucha constante incapaz de entablar relaciones con quienes estaban fuera de ella por miedo a sufrir daños en el proceso lo peor de todo es que él fue quien conscientemente eligió convertirse en uno con ese lugar él desde pequeño abrazó esa lucha con todo su ser prosperando en ella situándose por encima del resto de matones que se estremecían ante la sola mención de su nombre solo superó esto más adelante en su vida pero nunca logró realmente iniciar ninguna relación por temor a que su vida anterior eventualmente lo alcanzara y tal vez lo hubiera hecho si no hubiera sido por esa extraña tormenta que lo arrojó a un mundo completamente nuevo hasta el día de hoy berru temía que algún día despertaría en un hospital que simplemente regresaría a su vida anterior para seguir viviendo como un pájaro en una jaula ensangrentada la existencia de nemuri y toga fue lo que le hizo pensar que no había manera de que todo esto fuera falso la amistad y la camaradería consideraba amigos y mucha gente que probablemente se preocupaba por él el amor verdadero por otro lado era un concepto extraño para él y haberlo sentido en dos ocasiones distintas y en dos formas diferentes nemuri fue en pocas palabras la primera mujer de la que beru realmente se enamoró quizás no sea el primero en el que se interesó románticamente y el primero en el que siguió adelante toga también fue la primera persona en hacer que beru sintiera amor familiar el tipo de cuidado y calidez que ni siquiera se creía capaz de brindar a los demás beru realmente dudaba que su mente pudiera decidir todo eso toda la emoción la preocupación el cariño eran cosas que había sentido en esta nueva vida suya cosas de las que no debería tener idea si algo le sucediera a nemuri o toga lo más probable es que beru se volviera completamente loco no hay razón para hablar de matar al perpetrador el mundo entero estaría en peligro beru no fue un héroe por mucho que desempeñara el papel él como en su vida pasada no valoraba las vidas de personas que no conocía tanto como lo haría un verdadero héroe el silencio se prolongó un poco mientras la habitación entonces supongo que ya has tomado una decisión dijo nao con un suspiro no tenía forma de saber que pasaba por la mente de beru pero solo la intensidad en la mirada del insectoide fue suficiente para hacer que el hombre de mediana edad ira un paso atrás si pensé que todo estaba claro para mí supongo que solo necesitaba un pequeño consejo de un viejo amigo la sonrió un poco ante las palabras del joven frente a él me alegro de haber podido ayudar un profundo suspiro salió de sus labios mientras beru también parecía un poco avergonzado de haber puesto a su amigo así de nervioso bien tilde obviamente estarás entre los mejores hombres beru eventualmente aligeró un poco el ambiente ni siquiera era necesario decirlo iba a serlo incluso si no quisieras que lo hiciera nao sonrió cuando un brillo apareció en sus ojos yo también preparé mi discurso pero probablemente no deberíamos saltar tantos pasos el compromiso primero la boda después nao tosió al final dándose cuenta de que estaba demasiado entusiasmado con todo el asunto si tilde es hora de llevar a nemuri a una cita gracias amigo te contaré los resultados más tarde y así berú salió de la casa de nao con un sentimiento cálido en su corazón capítulo 184 regresión y arrepentimiento narración poff creo que deberíamos esperar un poco más nemuri habló en tono unifieme estaba visiblemente sorprendida al escuchar a berú hacer planes para proponerle matrimonio ir a comprar anillos y todo eso pero ella se negó de todos modos dejando a berú sintiéndose bastante confundido y algo traicionado maldita sea eso realmente duele pensó mientras sus hombros parecían caer un poco quiero decir no es que no quiera pero actualmente creo que hay muchos asuntos más apremiantes entre manos como evitar que suceda el fin del mundo nemuri aunque un poco gañina con su franqueza tenía toda la razón berú era muy consciente de que las cosas no iban muy bien para ellos y sabía que se avecinaban tiempos difíciles arreglar el nomus fue un gran paso adelante para berú desde un punto de vista moral ahora podía sentirse un poco más relajado pero eso no significó que su situación general hubiera mejorado mucho más bien estaba disminuyendo rápidamente día a día momentos que seguramente serían estresantes a pesar de su fuerza ilimitada aún así esperaba que relación con nemuri él ya le contó todo sobre él ya sabía todo lo que había que saber sobre ella su rechazo no era exactamente lo que él quería escuchar de ella cuando finalmente logró armarse de valor para un compromiso real bueno tilde no hay nada que un individuo pueda hacer para detener el fin del mundo nosotros como grupo ya hemos hecho más que nadie la afirmación de beru aunque sonara un poco arrogante era absolutamente cierta beru yori y don ya habían hecho mucho para ayudar al mundo en esta crisis que ya se estaba desarrollando nemuri fue agregada más tarde al grupo no era un miembro activo pero aún así ayudaba en todo lo que podía beru solo la incluyó en esto porque quería ser completamente transparente con ella razón por la cual ni yori nido lo interrogaron demasiado por implicar a alguien más en su plan para salvar a la humanidad si ya no hay mucho más que ustedes tres puedan hacer ya se está volviendo desproporcionado en este punto es mejor contarle todo al mundo para ayudarlos a prepararse para lo que está por venir eso es exactamente de lo que yori y yo hablamos antes en este punto mantener tenía una expresión de te lo dije en su rostro ella fue quien lo intentó al principio aunque no se comprometió por completo con ello si tilde si tilde tenías razón solo esperábamos poder tener las cosas bajo control el primer desastre debería haber sido una llamada de atención para nosotros y aún así os mentisteis a vosotros mismos pensando que ampliar vuestra influencia en áfrica iba a ser suficiente para arreglarlo todo Nemur y realmente estaba interrogando a Beru esta vez su mirada crítica hizo que Beru se estremeciera un poco lo sabes si quiera cuántas vidas se podrían haber salvado si hubieras hecho las cosas públicas desde el principio estaba cada vez más irritada nuestros cálculos no fueron perfectos es imposible hacer todo bien en este tipo de situación el posible caos que podría surgir de nuestra revelación nos hizo contenernos en este punto Beru sintió que lo estaban interrogando más que nada realmente nunca lo calculaste cuántas vidas podrían costar tus mentiras en este punto Beru incluso levantó una ceja inexistente punto 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 honestamente hubiera sido mucho mejor si ustedes no hubieran interferido en absoluto apuesto a que la humanidad habría encontrado una manera de superar esto Nemuri parecía estar descargando gran parte de su frustración reprimida todo a la vez todo ello dirigido hacia Beru muy improbable tilde la única razón por la que los países más desarrollados están bienes que logramos difundir la cura entre Nemuri parecía estar tratando de escuchar a Beru al principio pero no llegó muy lejos apretó los dientes e incluso frunció el ceño mientras interrumpía de Beru no me vengas con tus cálculos de mierda ahora millones han muerto y más siguen muriendo Beru guardó silencio por un momento quizás debería darle algo de tiempo para que se calme probablemente acaba de enterarse de todo este lío sin embargo el silencio de Beru pareció enojarla aún más oh espera lo olvidé porque empezarías a preocuparte por las personas moribundas de repente no es que tengan algo que ver contigo verdad que es exactamente lo que quieres de mí Beru finalmente habló sus ojos parecían estar desprovistos de cualquier emoción Beru siempre había sido excelente ocultando sus sentimientos sólo él sabía cuán profundamente lo había afectado la perorata alimentada por la ira de Nemuri ¿qué quiero? tal vez quiero que empieces a actuar como si te importaras todas estas personas ¿crees que fingir mejoraría las cosas? quiero decir me siento mal por ellos pero también sé que las cosas serían mucho peor fingiendo ¿de qué estás hablando? estas son vidas humanas tal vez no sean parte de tu vida pero había familias niños todos afectados por esto Nemuri parecía no tener necesidad de recargar cada frase que Beru decía solo parecía enfurecerla aún más creo que me iré por ahora te doy unos días para que te calmes en este punto Beru realmente quería salir de la casa poner la situación y la conversación en un estante y dejarlas allí o simplemente deséchelo por completo supongo que es difícil que a un criminal le importe una mierda ¿eh? ese fue el punto en el que Nemuri simplemente cruzó la línea con él Beru y Nemuri como cualquier pareja normal tuvieron muchas peleas en el pasado en muchos de ellos Beru pudo presenciar que Nemuri era muy fácil de enojar por detrás y tenía un exterior seductor aprendió a no tomarse en serio muchas de las cosas que ella decía mientras estaba en ese estado pero esta era la primera vez que ella lo llamaba criminal Beru le había confiado su historia completa y ella simplemente fue y lo hizo Beru nos movió en absoluto y al instante también se dio cuenta de la implicación de sus palabras él lo siento estaba a punto de comenzar a disculparse rápidamente pero Beru inmediatamente levantó la mano su palma estaba básicamente frente a su cara como dije te daré unos días para que te calmes su voz era mucho más fría esta vez no hay alegría ni emoción presente en absoluto a Nemuri le había costado mucho conseguir que Beru fuera más abierto con ella se había ganado su confianza y él la respetaba pero que esa confianza fuera pisoteada de esta manera era a la vez insultante hacia él y despreciable por su parte con o sin rabia y antes de que Nemuri lograra decir otra palabra Beru ya había desaparecido por completo de la habitación Nemuri buscó un poco la casa sin lograr encontrar rastro de Beru intentó llamarlo pero simplemente no hubo respuesta al final pasó el resto de la noche llorando de arrepentimiento al darse cuenta de lo mucho que se había equivocado Beru hizo bien en darle un tiempo libre en cierto modo esto también era un castigo para ella la dejó sola y solo su arrepentimiento le hacía compañía sin embargo decidió no pensar más en su relación simplemente retomó sus deberes preparándose para una reunión con Jory y Don y algunos más narración poza a diferencia de las reuniones habituales que tenían Jory Don y Beru esta simplemente fue apilada la sala estaba básicamente llena hasta los topes de personas influyentes también había caras más familiares entre la multitud como Nezuito Sinori mucha gente ya sabía sobre Kirk Singularity desde que Jory y Beru lo hicieron público en esa elegante fiesta hace unos años pero no muchos habían hecho la conexión entre los acontecimientos actuales y lo que Jory les había advertido después de todo la estimación inicial era que todavía les quedaban algunas décadas también estuvieron presentes algunos miembros selectos de la prensa personas en las que Jory sabía que podía confiar para informar adecuadamente sobre el asunto difundir la noticia del fin del mundo de forma segura era una cuestión de suma importancia algunos de ustedes podrían tener una idea de por qué están aquí Jory comenzó sin perder tiempo ¿cuál fue el dicho? arrancar una tirita rápidamente o algo así Ever Whedon estaban todos en un podio delante de todos los demás los tres se sentaron en una mesa cada uno con un micrófono todos estaban sentados en varias mesas y poniéndose al día entre sí antes de que Jory decidiera atraer la atención de todos y finalmente ir al grano ciertamente tenemos una idea pero no todos en esta sala conocen su investigación el primer ministro uno de ejemplo tengo bastantes preguntas Nezu casi miró fijamente a Beru su supuesto empleado y buen amigo bueno entonces comencemos con lo básico estoy seguro de que a algunos de ustedes les gustaría un repaso de todos modos Beru fue quien habló esta vez su tono no revelaba mucho pero sus hombros caídos le dijeron a Nezu que el insectoide no estaba de buen humor en primer lugar tildekirk singularity concepto tonto en el papel los quirks se vuelven más fuertes cuanto más adn se mezcla el cuerpo no evoluciona tan rápido a cambio resulta que es un poco más cierto de lo que algunos querrían creer es decir el mundo sigue produciendo peculiaridades cada vez más fuertes y sobreviene el desastre disculpe señor ¿tiene alguna evidencia de que eso haya sucedido? una de las personas que no sabía nada de esto parecía lo suficientemente curiosa como para hacer esa pregunta Nezu y Tosi tampoco creyeron del todo las palabras de Beru claro que sí don aplaudió y se abrió un proyector mostrando a todos en la sala la pequeña película que Jory y Beru habían hecho hace bastante tiempo era tan gráfico como antes pero esta vez justo después de que el prisionero condenado a muerte explotara las imágenes fueron cortadas la siguiente imagen era del lugar del desastre de Egipto un gran cráter que aún no había sido reparado la habitación se llenó de silencio las personas que habían visto las imágenes en el pasado no estaban tan molestas por ello pero la parte final sí consiguió asustarlos un poco una mirada panorámica a lo que ahora de todos como dije es posible que algunos de ustedes ya lo hayan notado kirk singularity está sucediendo a un ritmo mucho más rápido de lo que podríamos haber esperado yori habló una vez más rompiendo el silencio en la habitación y recuperando la atención de todos así que probaste tu hipótesis en un ser humano para obtener estos resultados Toshinori no parecía nada impresionado más bien la humanidad está en juego la inyección letal es más dolorosa de todos modos sin embargo Beru se apresuró a derribarlo sin siquiera considerar la idea de que sus acciones no fueran justificado independientemente de la moralidad y los puntos de vista esta ya no es una situación que pueda ocultarse hemos hecho todo lo posible para tratar de solucionarlo en el fondo pero resultó ser imposible yori también se apresuró a sofocar cualquier conflicto es esta singularidad peculiar realmente la causa de los desastres inusuales que siguen apareciendo en todo el mundo al propio nezu no le molestó mucho el hecho de que Beru matara a ese supuesto criminal aunque el hecho de que Beru usara a una persona viva como sujeto de prueba lo molestó de manera equivocada para decirlo sin rodeos si la probabilidad es mucho mayor de lo que cabría esperar todos los desastres que siguen ocurriendo en todas partes están relacionados de alguna manera extraña con los nacimientos o con los niños que despiertan sus peculiaridades a edades tempranas don decidió responder esa pregunta para evitar que Beru se enfrentara a los amigos a quienes mantuvo este secreto durante tres o cuatro años Beru simplemente miró hacia otro lado escaneando al resto de la multitud tratando de ignorar las diversas miradas que recibió de las personas que lo conocían mejor entre la multitud entonces lo que estás diciendo es que esto ya está pasando Nezu habló una vez más esta vez su tono era un poco más sombrío efectivamente hemos estado tratando de suprimirlo desde hace un tiempo incluso hemos logrado fabricar una especie de cura pero distribuirlo es otra cosa completamente las palabras de yori lograron tranquilizar a algunas de las personas presentes aunque no fueron de naturaleza completamente positiva la cura en sí es un factor de peculiaridad muy específico que parece estar en desacuerdo con todas las demás peculiaridades del cuerpo cuando está activo el problema es que esta cura de ninguna manera es permanente en el momento en que el factor de peculiaridad se agota las peculiaridades se vuelven más fuertes de nuevo entonces el consumo sostenido es el único camino a seguir por ahora otro miembro de la multitud se unió a la conversación no era otro que el actual jefe de la división de seguridad pública ex comisión de seguridad pública héroe si TIL de Japón es realmente bastante seguro en ese sentido hemos logrado distribuirlo de manera bastante uniforme dentro del país tal es el caso de la mayoría de los países desarrollados del mundo cuánto lleva sucediendo exactamente esto durante cuánto tiempo has estado peleando esta batalla perdida esta vez habló un periodista aparentemente con energías renovadas estaba claro que estaba tratando de pintar un cuadro para su infieme alrededor pero no todo va tan bien como nos gustaría la respuesta de jory también fue planeada de antemano ya que el científico había programado de alguna manera que esto ocurriera hemos logrado distribuir el medicamento en varios países pero ya es demasiado para que podamos manejarlo solo nosotros tres por eso estamos haciendo público el asunto por ahora pedimos al público que no se preocupe demasiado la situación cierta jory ya había comenzado a dar las declaraciones finales beru tampoco se quedó mucho más en el escenario posó para algunas fotos con don y jory luego fue a hablar finalmente con tosh y nezu quienes todavía estaban sentados aparentemente esperándolo seguro que sabes cómo sorprender a alguien beru habló nezu con una sonrisa cordial en su rostro pero su tono era todo menos feliz expresarlos con esto pensé que podríamos encargarnos de las cosas nosotros mismos toshinori suspiró un poco al escuchar el tono de disculpa de beru bueno no parece haber funcionado al menos no del todo tal vez fue demasiada presión sobre los hombros de solo tres personas por cierto no me molestaré en preguntar quién es don parece ser un poco más reservado que el de yori ya que ni siquiera mencionaste hola las palabras de inframundo de la mayor parte del mundo él es quien maneja la distribución beru ni siquiera es molesto en ocultar la identidad de don a estas alturas poco importaba tampoco había ninguna razón para mantenerlo en secreto para nezu y toshinori eh tanto nezu como toshin parecían igual de confundidos beru simplemente se encogió de hombros para indicar que en realidad no les estaba mintiendo por todo internet y en todas las estaciones de noticias todos tuvieron cuidado de no pintar la situación de manera demasiado mala muchos de ellos afirmaron que habría sido mucho peor si no hubiera sido por el esfuerzo de aquellos que ya habían encontrado la cura actualmente la reacción del público era un poco difícil de medir estaba tan dividido como podía estarlo algunos no creían que esto empezando sobre esto básicamente llegaron al clímax de felicidad cuando se dieron cuenta de que en realidad tenían razón y su teoría fue confirmada solo para ser bañados en agua fría cuando se dieron cuenta de que tener razón significaba que la humanidad se dirigía a la extinción algunos decidieron creerlo de todo corazón ciertamente ayudó que Beru fuera una de las personas en el escenario después de que existen su reputación hizo que las cosas fueran un poco más fáciles sin embargo no ayudó al miedo que comenzó a surgir en todos y así el mundo temblaba de miedo cuando yori comenzó a hacer pública la cura en todos los lugares que podía pero la gente tenía miedo quien puede decir que todos estaban dispuestos a tomar un suero extraño para curarlos especialmente cuando esa cura implicaba el debilitamiento de sus peculiaridades las cosas estaban destinadas a volverse un poco más confusas de aquí en adelante capítulo 186 enfrentando la realidad y la paternidad narración pofan pasado exactamente dos meses desde ese día fatídico el día en que el mundo finalmente supo la verdad sobre los desastres que todavía ocurren hasta el día de hoy Nemuri se sentó en el sofá mientras miraba con indiferencia la pantalla frente a ella el canal de noticias volvió a dar una actualización de toda la situación aunque la verdad ya ha sido confirmada mucha gente todavía lo niega es difícil creer que las peculiaridades puedan convertirse en la razón de nuestro fin el mundo había idolatrado las peculiaridades a niveles sin precedentes ni siquiera era necesario mencionar eso las personas con peculiaridades poderosas eran todos héroes famosos o villanos infames ahora el mundo se vio obligado a aceptar el hecho de que lo que habían idolatrado probablemente será su fin por ahora nuestro único respiro es saber que ya existe una cura desafortunadamente muchos todavía se muestran reacios a siquiera considerar tomarla ya que el efecto más obvio de la cura es el debilitamiento constante de la que su lucha contra los villanos fuera mucho más difícil que cualquier otra cosa nemuri puso los ojos en blanco mientras cerraba el televisor supongo que tenían razón de ninguna manera la gente va a tomar esto voluntariamente no antes de que suceda algo aún peor todavía se odiaba por las palabras que le había dicho a Beru el insectoide tampoco se molestó en pasar por su casa ni en contactarla desde entonces las únicas veces que lo vio fue en las noticias o en la distancia en la oa por lo general simplemente se teletransportaba aparentemente siempre ocupado con otra cosa le dolía el corazón el hecho de que ni siquiera podía contactarlo para disculparse por sus palabras como rara vez contestaba su teléfono en general y no respondía sus llamadas en tenía que lidiar afortunadamente no solo trabajar en la hua era simplemente imposible ahora ya que él y y y pasaban la mayor parte de su tiempo pensando en formas de convencer al público de que dejar que las peculiaridades se salieran de control no era algo bueno para la humanidad para Beru el tema de su relación con Nemuri no era tan importante simplemente lo veía como una discusión normal que a veces ocurre en una pareja simplemente le faltaba tiempo para abordarlo adecuadamente actualmente pasaba mucho tiempo viajando por todo el mundo explorando sitios de desastres al azar y enviando informes a Jory pensaban recopilarlos todos en un archivo especial que iban a hacer público otro intento de hacer comprender a la gente la gravedad de la situación actualmente Beru caminaba por las calles de cualquiera caminó alrededor aparentemente sin ningún objetivo si eso era todo lo que estaban haciendo actualmente analizando todas las ciudades importantes no tuvieron tiempo de comprobar todos los rincones por lo que muchos casos quedaron sin denunciar de hecho Beru simplemente estaba merodeando por una zona donde los hospitales eran comunes esperando que ocurriera un nacimiento o un despertar peculiar que algún desastre se desatara sobre la ciudad no es que pudiera detenerlos por completo eso significaría simplemente matar a los niños antes de que despertaran sus peculiaridades pero podría teletransportar a todos lejos del peligro esto era parte de una patrulla que él y don estaban haciendo ahora ayudó a salvar algunas vidas y ayudó a recopilar más datos sobre los desastres en general fue un trabajo muy intenso que básicamente hizo que Verú viajara por la mitad del mundo en un solo día afortunadamente la resistencia del insectoide es casi infinita esos pocos días también estuvieron llenos de incidentes como el que está sucediendo actualmente como pensaba ser asaltado como turista en brasil es más un ritual de bienvenida que cualquier otra cosa Verú había tomado la forma de bastantes personas en su viaje todos los días le llegaba la hora de viajar a brasil de alguna manera los matones siempre intentaban asaltarlo dame tu billetera ahora mismo el matón hablaba en un inglés entrecortado y con un marcado acento que Verú apenas podía entender qué tal no preguntó Verú mientras comenzaba a alejarse después de lidiar con tantos atracos en su viaje descubrió que el truco más simple para escapar de tal situación era simplemente alejarse eso y teletransportar al ladrón en medio de una prisión cercana la segunda parte fue en realidad la más efectiva para detener el atraco Verú y Don habían salvado bastantes vidas mientras realizaban esta patrulla diaria pero sabían que era una tontería seguir haciéndolo sin César en algún momento simplemente se cansarían Verú incluso contempló hacer unas cuantas docenas de clones para solucionar el asunto pero por ahora iba a mantener esa opción en el fondo de su mente ya que prefería hacer el trabajo preliminar el mismo ya había reunido muchos datos todos ellos serían compilados por él y Yori durante la noche todo desde las circunstancias hasta la peculiaridad que provocó el desastre debía encontrarse y analizarse a fondo Don y Verú no fueron los únicos lo suficientemente fuertes como para encargarse de salvar a la gente de los desastres así que inicialmente Yori iba a encargarse de recopilar la información él mismo pero fue Verú quien decidió ayudar con eso también entonces Nezu también decidió echarles una mano ya que también era uno de los pocos que podía seguir el ritmo de Verú y Yori en lo que respecta al manejo del papeleo Berú terminó su patrulla en Brasil bastante rápido y decidió no perder demasiado el tiempo después de inspeccionar algunas de las ciudades más grandes apareció en medio del laboratorio de Yori que seguía siendo la base de operaciones a pesar de que los periodistas intentaban irrumpir en el lugar a diario dentro de una habitación separada Yori y Nezu estaban cada uno en una computadora ambos parecían concentrados aunque cada uno estaba más usaba una mano para escribir un documento sobre un desastre que Don le informó mientras Nezu se preparaba una buena taza de té mientras golpeaba su teclado con su cola aún escribiendo mucho más rápido que la persona normal jamás podría soñar hola chicos tildeverú los saludó a ambos cada uno respondió con un gruñido un asentimiento sabían que la llegada de berú solo transportaba otras cuantas pilas de papel sobre la pobre mesa que ya se estaba ahogando en papel hacer un artículo exitoso es más que suficiente con toda la información que tenemos ahora también podrías llamarlo una maldita enciclopedia pero apuesto tu trasero a que algunas personas todavía se negarán a creerlo yori también estaba bastante molesta pero técnicamente se estaban quedando sin opciones incluso all mig tiberu instaron a la población a tomar la cura parecían ineficaces ya que los civiles preferían no escuchar a nadie cuando se trataba de su propia salud física y mental hubiera sido bueno dejar que un ejército de pasantes hiciera todo este trabajo pero no solo lo estamos haciendo más rápido sino que también sabemos que lo estamos haciendo bien Nezu no parecía tan molesto al menos en la superficie aunque estoy empezando a entender por qué liberar la cura de forma encubierta y hacer que todos la consuman en secreto era una opción más atractiva aunque no parecía afectado por las circunstancias actuales Beru estaba bastante seguro de que el director de la UA también estaba bastante irritado obtener la información de cada incidente al instante es en realidad mucho más agotador que compilarlo todo pero al menos no necesitamos anotar más incidentes Beru habló con un suspiro mental mientras también se ponía a trabajar los tres pasaron bastantes horas don también regresó con su último informe en algún momento la patrulla se detuvo momentáneamente mientras se preparaban para publicar la lista de eventos que habían documentado y nueva información que habían descubierto el documento se tituló el desastre del despertar no fue solo una lista de eventos escritos en papel proporcionó una explicación adecuada a la teoría de la singularidad de los quirk trató de hacer que todos entendieran la forma en que los quirk se hicieron más fuertes y como el cuerpo humano permaneció prácticamente igual el libro fue escrito por Nazu Yori y Beru todos ellos coautores y asegurándose de que fuera un guión perfecto Yori Nezu y sus asociados serían quienes distribuirían el libro y lo distribuyeron Yori se aseguró de que se incluyeran extractos del libro en cada artículo que informara sobre las situaciones de desastres en todo el mundo los tres lo dieron todo y poco a poco se empezó a notar cada vez más personas decidieron empezar a tomar la cura de forma lenta pero segura algunos países estaban empezando a volverse seguros todo el proceso desde publicar hasta llamar la atención y hasta que la gente empezara a escuchar los consejos llegó otros tres meses tiempo en el que Berú decidió descansar y cumplir con su deber de héroe cazó a la gran mayoría de villanos poderosos en el lado oriental del continente asiático sabía que iba a ser difícil convencer a los héroes de que tomaran la cura cuando los villanos nos molestarían en usarla la cura iba a debilitar específicamente a los héroes en este caso lo que funcionaría muy bien para los villanos de todo el mundo afortunadamente Don y Berú estaban allí para aplastar a los villanos más poderosos Don lo hizo a través de su organización cubriendo mucho terreno mucho más rápido que Berú pero Berú aún se ocupaba de algunas zonas a las que Don no podía llegar de hecho en esos tres meses sucedieron bastantes cosas Berú no fue el único que fumó a los villanos en Asia la mayoría de los héroes más fuertes de Japón decidieron comenzar a hacer lo mismo distribuyéndose en grupos y acabando con organizaciones de villanos de izquierda de derecha Berú y olvidado mientras que Nemuri estaba feliz de ver que Berú estaba interactuando con ella una vez más Berú también necesitaba reconciliarse con la gran mayoría de sus amigos ya que ocultaba un gran secreto a todos afortunadamente la mayoría de sus amigos eran adultos y entendían que Berú tenía sus propias razones para mantener esas cosas en secreto actualmente Berú simplemente estaba en casa pasando algún tiempo relajándose en el sofá algo que no había tenido tiempo de hacer últimamente Nemuri también estaba con él recostada con la cabeza sobre un cojín y las piernas extendidas sobre el regazo de Berú ella simplemente estaba en pijama en pleno día como lo hace cualquier adulto en vacaciones su cabello tampoco estaba atrapado de ninguna manera simplemente lo dejaba fluir libremente mientras holgazaneaba Berú la había afectado hasta cierto punto pero Nemuri simplemente descartó esas preocupaciones en ese momento ahora esas preocupaciones eran prácticamente una realidad pero nadie estaba allí para quejarse ya que las vacaciones eran precisamente para holgazanear sin embargo finalmente su paz se vio perturbada por una llamada telefónica Nemuri miró su teléfono con molestia en su mirada sin embargo la persona que llamó la intrigó no era otro que el alumno estrella de bay el héroe más fuerte además de Berú y Zuku Berú también lo vio levantó una ceja metafóricamente que significan los camarones espera está a punto de convertirse en un puto padre capítulo 187 emoción y miedo punto de vista Berú realmente me olvidé de las judías verdes después de seis meses de luchar y lidiar con problemas junto a Don Nezu y Yori incluso ahora hay mucho trabajo por hacer simplemente dejé que Nezu y Yori se ocuparan del resto se trata principalmente de monitorear la producción de información y asegurarse de que cualquier información errónea sobre la cura se elimine antes de que se propague demasiado pasar tiempo con Nemuri es agradable y todo eso pero principalmente he estado viendo televisión e intercambiando palabras al azar en mi tiempo de relajación no se planteó ningún tema serio todas las conversaciones sobre el compromiso también se pospusieron indefinidamente la situación de Izuku es la única razón por la que el compromiso está en mi mente en este momento o si probablemente debería responder a su llamada Izuku ¿de qué pasa? ya se acerca el gran día comencé la llamada con un tono directo Nemuri a mi lado parecía operaciones ¿qué? ¿eso es jodidamente repentino? mierda ¿estás listo para ser papá? recuerdo que me dijiste que era un niño ¿verdad? ¿ya pensaron en un nombre para eso? inmediatamente comencé a bombardear al pobre Izuku con preguntas mi curiosidad se está apoderando de mí ya que todavía tengo que hacer la pregunta más importante de todas no sé si estoy listo si es un niño y lo llamaremos Toshinori Dios es muy rápido para responderlas todas supongo que aprendió a conversar conmigo durante el tiempo que lo entrené Nemuri pudo escuchar claramente mi conversación con nuestra ex alumna creo que también es su maestra sus ojos brillaron de emoción pero también puedo ver un poco de celos en algún lugar allí oh dios mío un haraca en realidad se está convirtiendo en madre antes que yo inmediatamente comenzó a chillar como la primera vez que se enteró del embarazo de Ochaco maldita sea tilde eso es realmente una gran noticia estoy bastante seguro de que Toshinori emocionará al enterarse le dijiste a Godol Miggity que planeas ponerle su nombre a tu hijo pregunté sin molestarme en ocultar la diversión en mi tono él no lo sabe todavía pero lo sabrá muy pronto solo hay una cosa si puedo sentirlo venir la verdadera razón por la que de repente decidió llamarme a mí entre todas las personas quiero decir todavía habría llamado a todos sus amigos aunque solo fuera para visitar a su esposa y a su hijo recién nacido después de la terrible experiencia pero me llamó antes así que claramente necesita ayuda con algo estoy escuchando de cutil te dije mientras le daba palmaditas en la cabeza a nemuri es mi manera de decirle que deje de chillar un poco ella se cayó pero a juzgar por ese lindo puchero en su rostro no está realmente feliz de que esté tratando de reprimir su emoción verás Ochako y yo hemos estado muy emocionados con esto pero también se ha formado algo de ansiedad en nuestras mentes los desastres que suceden a diestra y siniestra están relacionados con bebés recién nacidos y peculiaridades despiertas maldita sea supongo que debería haber esperado que fuera sobre esto tendría sentido que él también esté preocupado ya que su peculiaridad tampoco es exactamente normal así es la cura parece tener un efecto completamente diferente en él en comparación con otros en realidad lo hace algo más fuerte ya sabes cómo la cura no funciona en mí tengo miedo de lo pequeño que va a quedar to sin or y por eso y no tuvo mucho tiempo para investigar este asunto de cerca pero llegamos a la conclusión de que las peculiaridades especiales reaccionan de manera diferente entre sí especiales como en aquellos que han evolucionado mucho más allá de los de la lo use o como yori realmente no puede verse afectada por rewind en absoluto all for one parece actuar como una esponja para la energía pero en realidad no puede usarla por lo que simplemente se disipa con el tiempo en el caso de izuku la energía que ingiere hace lo contrario de lo que normalmente debería hacer actúa como una especie de esteroide peculiar que le da un impulso de poder no al nivel de drogas como trigger pero si lo suficientemente sustancial tampoco tiene efectos secundarios por lo que izuku es libre de tomar la cura y continuar con su vida normalmente sin embargo hay un problema y parece que lo he olvidado por completo hasta ahora ahogarme en el trabajo podría haberlo causado ese problema es el hecho de que su peculiaridad probablemente mejoró cuando concibió al niño ya que la cura estuvo bien distribuida en japón desde que la descubrimos incluso si la peculiaridad de ochako fuera un poco menos poderosa durante la concepción es imposible saber cómo resultará creo que entiendo lo que quieres que haga estaré allí enseguida me levanté lentamente del sofá y gruñí un poco nemuri también tragó saliva dándose cuenta finalmente de que este no lo es tanto si ni siquiera sobrevive a la terrible experiencia gracias al principio pensé que podría manejar las cosas por mi cuenta pero me siento un poco incómodo con esto es bastante comprensible que se sienta incómodo incluso cuando don y yo viajábamos por todo el mundo y rescatamos a personas de estos desastres los niños y las madres generalmente no sobrevivían por si sirve de oye todo estará bien Nemuri también se levantó del sofá supongo que no estaba de humor para perder el tiempo mirando la televisión el pijama que apenas cubría su figura pareció moverse un poco cuando su rostro preocupado se acercó un poco más a mí por supuesto tilde me aseguraré de ello no perdí más tiempo y simplemente caminé hacia el portal solo mirando a Nemuri una vez para darle una inclinación de cabeza tranquilizadora en el momento en que llegué a mi ubicación lancé un suspiro aún más cansado y Zuko estaba allí para saludarme con una expresión cansada supongo que realmente no has dormido estos últimos días supongo que ha estado asustado y anticipando el nacimiento de su hijo por un tiempo probablemente sienta la necesidad de estar presente aquí para salvar a su esposa hijo si realmente sucede lo peor como podría no puedo darme el lujo de perderme esto dijo con un suspiro propio aparte de su ansiedad y miedo también hay emoción está lleno de emociones que puedo identificar pero que yo nunca he sentido la emoción de un padre esperando abrazar a su hijo recién nacido por primera vez el miedo a perder a ese mismo hijo junto con su esposa la ansiedad de todo esto pesaba sobre él y le impedía conciliar el sueño dejaré mis celos a un lado por ahora este no es el momento para nada de eso pero me siento mal por el niño bueno está a punto de ser padre así que llamarlo niño no me parece correcto honestamente si hubiera sabido que estaba en mala forma ¿cómo se clasificaría exactamente uno para todos? ¿es una peculiaridad del emisor? ¿un almacenador? ¿uno de transformación? bueno todo eso es correcto por sí solo pero no es suficiente para explicarlo en verdad one for all es una combinación de más de 10 peculiaridades todas impulsadas por la energía en constante aumento dentro de one for all one for all es lo mismo que all for one en algunos aspectos ya que comparten algunas similitudes en la forma en que se almacenan y utilizan las peculiaridades pero a diferencia de all for one la peculiaridad de izuku fortaleció constantemente las otras peculiaridades que contiene entonces ¿cómo sería exactamente la peculiaridad de su hijo? izuku ya era fuerte hasta el punto de que era imposible que una persona sin peculiaridades heredara uno para todos las únicas personas que podían volverse lo suficientemente fuertes como para contener la energía de ofa dentro de sus cuerpos eran aquellas con peculiaridades de fortalecimiento esta era la razón por la que izuku y ochako habían estado tan preocupados por el embarazo simplemente no había manera de saber cómo se combinarían sus peculiaridades y cuán destructiva sería esa combinación izuku logró calmar a ochako diciéndole que haría todo lo que estuviera en su poder para protegerla a ella y a su hijo pero el propio izuku también estaba preocupado lo que lo llevó a acercarse a beru en el último segundo y ahora izuku se levantó y finalmente entró en la habitación justo cuando salía beru le dio una palmada en la espalda izuku til de pronto te convertirás en padre independientemente de lo que suceda después debes saber que hiciste todo lo posible para mantener a todos a salvo de ahora en adelante es mi responsabilidad llevar las cosas hasta el final izuku asintió parecía aliviado pero su alivio pronto fue reemplazado por una mirada pensativa el propio insectoide se sentó en silencio durante un rato con los ojos fijos en la pared exterior del de predecir el momento exacto en que ocurriría cualquier desastre pero incluso con high spec simplemente había demasiadas variables desconocidas que hacían prácticamente imposible una predicción precisa beru finalmente suspiró y renunció a intentar predecir el resultado de su nueva situación con su audición mejorada podía oír perfectamente a los médicos y enfermeras puedo ver su cabeza sigue empujando una de las enfermeras animaba con fervor izuku ya había entrado a la sala de operaciones tomó la mano de su esposa con una sonrisa confiada incluso si no estaba seguro de poder salvar a todos por sí solo sabía que beru no le fallaría los ojos de izuku brillaron un poco al recordar los pensamientos que aparecieron en su mente al entrar al quirófano las palabras que beru le había dicho al final supongo que beru es el único capaz de asumir el título de símbolo de la paz no importaba si uno era un héroe o un civil ver la espalda de beru era suficiente para que todos se sintieran seguro el simple hecho de saber que él estaba presente y vigilando las cosas hacía que la gente se relajara en cualquier situación izuku sabía que suceder a Olmig sería descartó estos pensamientos ya que actualmente estaba más preocupado por el hecho de que ahora era padre sostuvo la mano de Ochaco con fuerza como si temiera que ella fuera a salir corriendo él le sonrió tranquilizadoramente mientras ella luchaba con el dolor del parto finalmente ella lo hizo las enfermeras actuaron rápidamente cortando el cordón y envolviendo al recién nacido en un instante Ochaco pudo sostener a su hijo en brazos con una sonrisa cansada en su rostro el niño pequeño de pelo verde y ojos verdes no había duda de que era el hijo de Izuku sus gritos llenaron la habitación en un instante Izuku estaba a su lado pero parecía aliviado y cauteloso al mismo tiempo parecía estar preparándose para algo Ochaco ya estaba demasiado cansada para preocuparse por la posibilidad de que ocurriera un desastre aunque decidió cerrar los ojos y descansar un poco en ese instante antes de que Izuku o ella pudieran reaccionar una gran oleada de energía envolvió toda la habitación el edificio comenzó a temblar cuando Izuku intentó usar Black Wip para envolver a su esposa e hijo justo cuando estaba a punto de estirar la mano y alejarlos a estaban tirados en el suelo ¿Qué pasó? Izuku gritó presa del pánico a lo lejos el hospital estaba en completo desastre parecía como si ya no estuviera en pie de hecho la única razón por la que estaba en pie era porque los glaciares y pilares de hielo lo mantenían unido Beru había sentido la oleada de energía llegar tan tarde como todos los demás reaccionó tal como había reaccionado Izuku pero fue mucho más rápido en menos de un segundo alejó a todos de la escena incluidos Izuku y Ochako Beru llegó a esa habitación preparado para ver morir al pequeño recién nacido ya que no creía que un cuerpo tan débil fuera capaz de contener un don tan poderoso Beru podía sentir la gravedad empujando todo hacia el suelo todo el hospital se convertiría en un cráter si no hacía nada al respecto el insectoide no tenía otra opción en ese asunto sólo podía hacer una cosa en esta situación era una apuesta pero era mejor que no hacer nada y dar por terminado el día se acercó al recién nacido mientras sus pasos dejaban profundas huellas en el suelo cualquier persona normal habría sido aplastada en un instante debido a la presión pero Verún ni siquiera lo registró pero cuanto más se acercaba más presión sentía no percibió el dolor en absoluto incluso cuando su exoesqueleto se estaba agrietando y el suelo debajo de él cedía Verún entró en pánico en absoluto al menos no dejó que su pánico se mostrara en cambio levantó su palma derecha y la colocó en la parte superior de la cabeza del bebé usando todo para uno uno para todos junto con algunas peculiaridades de mejora logró sacar la poderosa peculiaridad del cuerpo del niño todo el equipo en la habitación quedó aplastado Verú se quedó sosteniendo a un niño herido en sus palmas el aumento de energía habría hecho que el niño estallara como una sandía pero Verú había extraído el don en el mismo segundo en que ocurrió el aumento aún así dejó su huella en el cuerpo del recién nacido sus extremidades estaban aplastadas su pecho aparentemente hundido y su cabeza sangraba profusamente Verú usó sus peculiaridades curativas en conjunto usando su propia resistencia para curar al bebé de cualquier lesión corporal el recién nacido sano en un había un problema el bebé no estaba despierto ni respondía de Verú ¿Sobrevivirá la mente de niño después de esto? All for One no era el tipo de habilidad que podía usarse de manera segura en niños y mucho menos en recién nacidos Verú se desplazó afuera donde todos todavía se estaban recuperando y tratando de procesar lo que acababa de suceder Izuku levantó la vista para ver al insectoide alto sosteniendo a su hijo las grandes palmas de Verú hicieron que la escena pareciera un poco extraña ya que una sola palma de Verú era más grande que el cuerpo del niño lo que más le preocupaba era toda la sangre tanto la que se escapaba del exoesqueleto agrietado de Verú como la que cubría la toalla que cubría a su hijo recién nacido ¿Qué pasó? Ochaco también se levantó temblorosamente como heroína profesional tenía suficiente resistencia para mantenerse en pie incluso después de dar a luz a un niño y Zucu le había dado su abrigo ya que anteriormente ella sólo llevaba una bata de hospital exactamente lo que esperaría Stilde parece que tus peculiaridades forman una combinación bastante explosiva Ochaco arrebató a su hijo de la mano de Verú su mirada de preocupación empeoró al notar las pequeñas cicatrices en su cuerpo mis peculiaridades curativas se encargaron de todas las lesiones aunque aún necesitará un chequeo a ver mientras giraba la cabeza y también miraba a Izuku tuve que usar all for one para tomar su peculiaridad aunque el héroe peliverde era un poco lento a veces inmediatamente se dio cuenta a que se refería Verú estará bien Izuku apretó los puños con frustración si se recupera tilde aunque podría tomar un tiempo no esperes que se despierte demasiado pronto las palabras de Verú inmediatamente hicieron llorar a Ochako como haría cualquier madre al recibir una noticia así sobre su hijo sin embargo no culpó a Verú y a Izuku ambos eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que Verú era la única razón por la que estaban vivos ver el estado de su cuerpo lo decía todo sobre la fuerza de la peculiaridad de su recién nacido no todo era capaz de dañar a Verú hasta tal punto aunque se estaba curando a un ritmo visible sabían que probablemente habrían muerto en esa habitación gracias Izuku se inclinó ante Verú mientras las lágrimas también comenzaban a escapar de sus ojos no lo menciones tilde agradeceme cuando tu hijo se recupere Verú agitó su mano un poco se giró con un suspiro mientras miraba el hospital que se derrumbaba así como la calle agrietada a su alrededor esto hizo que Verú se sintiera un poco escéptico esperaba mucho más daño de una peculiaridad que es capaz de herirme justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente una extraña sombra envolvió toda la ciudad Verú suspiró un poco yo y mi boca grande mirando hacia arriba un gran meteoro descendía rápidamente hacia la ciudad bueno joder tilde capítulo 189 primero en caer narración posbueno que me condenen esta vida es de alguna manera mucho más agitada que la última pensó Verú mientras miraba el gran meteoro que estaba envolviendo la totalidad de Musutafu con su sombra ay dios mío innumerables personas también pudieron notar ahora la gran bola de roca y muerte que se acercaba rápidamente a su planeta todavía tenía que atravesar la órbita pero era obvio que un objeto de ese tamaño que cayera desde el espacio provocaría un escenario de extinción sin mencionar que no había solo un meteoro posibilidades vertiginosas Izuku y Ochako se pusieron completamente blancos cuando lo vieron también Ochako incluso tenía lágrimas en los ojos al darse cuenta de que esto no solo era culpa suya y de su hijo sino que probablemente también causaría su muerte junto con la muerte de muchos otros Izuku tenía los mismos pensamientos en su mente el pánico en sus ojos era fácilmente visible la conmoción de ver un desastre tan grande sucediendo justo frente a ellos fue enorme también fue muy doloroso saber que ambos lo habían causado hasta cierto punto y que no podían hacer nada para detenerlo la gente de alrededor era mucho peor aún las enfermeras los médicos y otros espectadores tenían los ojos pegados al cielo en estado de shock mientras intentaban procesar lo que enfrentaban todos los bebés ayudaron con sus nervios qué demonios lo que está sucediendo h hemos terminado innumerables gritos y gritos de pánico resonaron entre la multitud que crecía lentamente en medio de la calle los coches se detenían mientras los conductores miraban hacia arriba la gente salía de sus casas y hacía lo mismo esta escena exacta se repitió en toda la ciudad y más allá como la mayoría de las personas en la región podían ver fácilmente el meteoro ya que rápidamente crecía cada vez más no hay forma de escapar de eso dijo una de las personas que acababa de bajar de su auto con incredulidad y con un dejo de depresión muchos comenzaron a entrar en pánico y a correr por todas partes tratando desesperadamente de escapar de su inminente perdición muchos cayeron de sentimientos y adiós también hubo quienes comenzaron a llorar y lamentarse al darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de escapar por lo que comenzaron a gritar y llorar por un salvador el mundo estaba tan acostumbrado a tener siempre un héroe cerca que ahora ante una situación tan desesperada obviamente esperaban que alguien hiciera algo y Zuku normalmente habría estado en el segundo grupo era lo suficientemente inteligente como para saber que escapar del alcance de un meteoro de ese tamaño era simplemente imposible después de todo iba a arruinar por completo su parte del mundo se levantó lentamente temblorosamente mientras intentaba pensar en una estrategia pero por más que lo intentó simplemente no se le ocurrió nada ya que la bola de la muerte ya estaba comenzando a doblar la atmósfera con su entrada mocoso vista con un poco de risa en su tono de todos los presentes en la escena o incluso de los que presenciaron la escena desde la distancia él era el único que no estaba realmente asustado ni entrado en pánico sin embargo no todos supieron instantáneamente que un meteoro se dirigía a la tierra don se encontraba actualmente en algún lugar de áfrica convenciendo a los narcotraficantes y a los políticos corruptos de que no asociarse con él era perjudicial para su salud y y y estaba encerrada en su estudio tratando de encontrar formas de hacer que la cura dure más sin que debilite aún más las peculiaridades y zuku y ochako abrieron mucho los ojos al recordar que beru todavía estaba allí con ellos con un brillo en sus ojos izuku miró fijamente la espalda de beru mientras caminaba un poco hacia adelante y miraba hacia arriba con una sonrisa animal sus colmillos mostraban de manera emocionada aunque no hay necesidad de tener tanto miedo de unas cuantas piedras terminaré aquí en un santiamen la mirada de izuku se volvió seria mientras se acercaba a beru espera esto es demasiado incluso para ti es mejor girando su cabeza ligeramente hacia un lado y dándole una mirada al joven héroe de cabello verde debería teletransportar a todos de este lado del mundo al otro puedes cuantificar cuánto daño le causará esa gran roca a la tierra tienes alguna forma de saber que esta colisión no acabará por completo con un continente que pasa con el tsunami y los desastres naturales que esto causaría en última instancia cómo exactamente haría para manejar todo eso izuku ya parecía avergonzado por la segunda pregunta cuando llegaron la cuarta y la quinta ya estaba mirando al suelo avergonzado no luzcas tan derrotado tilde no es como si fuera tu culpa tener un hijo no es algo por lo que te puedan culpar izuku se animó ante esto tembló un poco mientras apretaba el después de todo todavía estaban en la misma situación ochako simplemente sostuvo a su bebé en brazos mirando a beru con una mirada suplicante por favor sálvanos murmuró un poco mientras izuku se acercaba a su lado para ayudarla a ponerse de pie correctamente obviamente tilde soy el héroe número uno nadie va a morir bajo mi vigilancia a menos que sea yo quien esté matando izuku sudó un poco cuando escuchó esas palabras no muy propias de un héroe pero claro este es el tipo de persona que todos sabían que era beru un héroe matón que a pesar de sus acciones a veces heroicas solo hacía lo que quería cuando quería observa y aprende mocoso tilde no es que haya mucho que aprender aquí ya que un meteorito no debería ser algo su respectivo trance muchos parecieron recuperar la esperanza con solo ver la forma de beru su espalda que se expandía lentamente era todo lo que la gente podía ver mientras beru crecía cada vez más de tamaño con un sonido atronador saltó hacia arriba dejando la calle debajo de él en un completo desastre mientras todos los autos y civiles volaron en un instante afortunadamente izuku todos los civiles cercanos ochako simplemente aterrizó a un lado y cuidó a su hijo mientras miraba al cielo con esperanza nadie culpó a beru por ser imprudente se dieron cuenta de que su situación no le permitía contenerse en absoluto izuku podría racionalizar de alguna manera por qué beru no se teletransportó también debajo del meteoro está ganando impulso beru estaba usando innumerables peculiaridades para impulsarse hacia arriba la velocidad que alcanzó atravesó el aire superando con creces cualquier hazaña que hubiera mostrado anteriormente en su carrera de héroe las pocas nupes que aún quedaban desaparecieron en un instante cuando beru pasó a su lado a velocidades supersónicas en apenas un segundo beru ya estaba casi justo debajo del meteoro que ya ardía con furia era tan pequeño una mota de polvo frente al desastre espacial del tamaño de una metrópoli con un gruñido bajo la gran presión que el viento ejercía sobre él levantó el puño y se preparó para un fuerte impacto beru golpeó hacia adelante usando toda su fuerza todas sus peculiaridades de mejora todas sus peculiaridades relacionadas con la fuerza todas ellas disparadas al máximo mientras expandía su puño al tamaño de un rascacielos un puñetazo que habría aplastado a cualquier humano debajo de él aún era apenas perceptible en comparación con el tamaño del meteoro pero el tamaño no le importaba en absoluto a beru todo su poder todo apuntado a un punto formando una lanza perfecta capaz de destruir cualquier obstáculo esta era la razón por la que beru podía considerarse el más fuerte por eso era llamado el más fuerte su puñetazo chocó contra la roca la presión del aire del meteoro que descendía se encontró con la fuerza inquebrantable del insectoide parecían anularse pero era como si un tornado arrasar a la ciudad debajo de ellos beru miró hacia arriba con asombro mientras se tomaba un momento para soltar un suspiro esto podría no terminar tan bien su puño instantáneamente comenzó a crujir fuertemente pero eso no fue nada comparado con el daño que recibió el meteoro un agujero gigantesco golpeó en el medio la fuerza del golpe de beru no sólo acabó con el impulso que la roca espacial había construido en su descenso sino que también había abierto un agujero a través de él beru soltó otro gruñido cuando su brazo roto volvió a su tamaño normal y cayó a roto a pesar de que tenía un agujero de unos pocos kilómetros de ancho que lo atravesaba con un ataque beru ya había logrado matar por completo la velocidad del meteoro ahora en realidad estaba rebotando un poco hacia arriba el brazo de beru ya había comenzado a sanar pero el insectoide no sabía muy bien cómo proceder a partir de ahí después de todo acababa de encargarse de un meteoro vendrían más a través del agujero que había creado podía verlos claramente tres más se acercaban hacia su ubicación exacta esto en realidad no es tan divertido como esperaba capítulo 190 nuevo símbolo narración pues aunque se había evitado la crisis principal en la mente de todos la situación debajo de beru era todo menos pacífica en el suelo realmente no sabían que había más meteoros acercándose a ellos todos se taparon los oídos cuando el puño del rey hormiga entró en contacto con el meteoro y muchos héroes apresuraron sus esfuerzos de rescate cuando la onda de choque del impacto creó una tormenta furiosa en toda la ciudad muchos edificios colapsaron debido a esa tormenta incluido el centro de todo el hospital pero eso era de esperarse después de todo el hospital ya estaba en ruinas y zuko estaba al frente de los héroes en el lugar rescatando a todos los civiles que pudo y utilizando su velocidad superior al máximo bakugo y todoroki no eran tan adecuados para las operaciones de rescate pero aún así ayudaron mucho a eliminar escombros y otros obstáculos ochako logró encontrar refugio para ella y su hijo y también rescató a quien se encontraba su peculiaridad hizo que ayudar a las personas atrapadas fuera bastante fácil nezu también notó el meteoro gigante y movilizó a todos los héroes profesionales de la UA para ayudar con las operaciones de rescate sin embargo los héroes en tierra no necesitaron luchar contra los fuertes vientos por mucho tiempo ya que la tormenta había amainado en sólo unos segundos y en el instante en que la tormenta amainó todos pudieron volver a mirar al cielo y la escena que vieron fue asombrosa por decirlo menos sus ojos estaban pegados al cielo esta vez no era por miedo ni por desesperación apenas podían ver a Beru en ese momento era simplemente un punto en el cielo pero el gente podía verlo claramente lo que acababa de amenazar con acabar con las vidas de innumerables personas suspendido inofensivamente en el aire aún ensombreciendo a toda la ciudad todos soltaron un suspiro de alivio cuando los civiles comenzaron a refugiarse de los pequeños escombros que caían pero cuando el polvo se asentó la gente finalmente pudo darse cuenta de la magnitud real del ataque de verú el gran agujero que verú logró perforar a través del meteoro decir que la gente de abajo estaba asombrada era quedarse corto en ese mismo instante estallaron vítores ya sea de los héroes o de los civiles todos los que presenciaron esa escena sintieron un cierto tipo de júbilo que difícilmente podría describirse habían sobrevivido incluso mejor pudieron presenciar la verdadera fuerza completo ya que el meteoro todavía estaba en el cielo pero ya no avanzaba hacia ellos a velocidades vertiginosas la mera presencia de verú hizo que todos sintieran que la situación ya estaba resuelta ya no había necesidad de llorar y gritar de pánico arriba en el cielo verú no se vio afectado por la situación de abajo en cambio miró fijamente los otros tres meteoros con pero aún eran lo suficientemente grandes como para causar mucho daño a japón en caso de que hicieran contacto directo verú pasó un segundo ideando estrategias para detenerlos a los tres a la vez todavía estaban bastante lejos de entrar en la atmósfera terrestre unos minutos de descanso para ser exactos fue un periodo de tiempo bastante bueno le dio a verú algo de tiempo para pensar personas que estaban debajo aunque mucho más pequeño respecto a lo que era anteriormente aún así no podía dejarlo caer por lo que se quedó atrapado sosteniéndolo con el hombro durante un rato para facilitarle un poco las cosas también creció en tamaño expandió su cuerpo hasta el punto de que era visible incluso para las personas de abajo la gente instantáneamente comenzó a vitorear con los espalda en expansión de Beru se convertía en una imagen grabada en la mente de todos en la escena incluso las personas orgullosas como Bakugo tuvieron que reflexionar y preguntarse cómo una persona tan poco confiable en su vida diaria podía convertirse en un pilar de apoyo con solo presionar un interruptor durante un momento tan difícil Nezu tenía pensamientos muy similares aunque ya sabía perfectamente de lo que era capaz Beru el director no pudo evitar sudar al darse cuenta de algo Beru acababa de consolidarse como el nuevo símbolo el nuevo pilar en el que la sociedad podría apoyarse uno tan poderoso que no existía ningún villano o desastre que no pudiera detener pero Beru realmente no pensó en las implicaciones de sus acciones se había apresurado a Meteoro quizás finalmente había adquirido un sentido de obligación debido a su título tal vez simplemente no le gustaba la idea de que todos sus seres queridos murieran de una muerte rápida pero horrible de todos modos convertirse en un símbolo estaba tan lejos de su mente que ni siquiera se le ocurrió la idea ignoró los ensordecedores vítores desde abajo mientras calculaba el mejor curso de acción para detener los siguientes tres meteoros entonces una gran idea le vino a la mente con gran vigor sus alas se expandieron una vez más esta vez alcanzando cientos de metros de largo con un empujón comenzó a volar hacia arriba con el meteoro destruido en su hombro de su espalda superior e inferior grandes colas brotaron a gran velocidad expandiéndose y consiguiendo un mejor agarre sobre la gran roca espacial que aún está ardiendo el plan de verú era bastante simple usar la roca grande para aplastar las más pequeñas la solución más obvia el problema iba a surgir en que también verú podría levantar el primer meteoro no tenía suficiente confianza para empujarlo de regreso al espacio para atravesar la atmósfera se necesitaba alcanzar una velocidad adecuada una que verú no encontraba posible en su situación actual el peso del gran meteoro no era exactamente pequeño por lo que ciertamente eso no ayudó mucho a la situación de verú en cambio verú iba a confiar en la masa del primer meteoro para suavizar el aterrizaje de los otros tres después de que el primer meteoro se hiciera añicos detener a los tres más pequeños iba a ser mucho más fácil al menos eso era lo que planeaba hacer la teoría era sólida al menos a primera vista lo único que quedaba por ver era si realmente era viable en la práctica la gente de abajo también notó el movimiento de verú mientras empujaba el meteoro hacia arriba a una velocidad decente algunos estaban confundidos algunos pensaban que simplemente se lo estaba quitando de la civilización para evitar causar más daños a la ciudad entonces algunos miembros de la audiencia finalmente notaron la razón por la cual verú iba hacia arriba no hacia los lados hay más un civil con buena vista señaló al cielo presa del pánico todo fue bloqueado por el primer meteoro la única forma en que la gente pudo ver los otros meteoros fue a través del agujero que conmovió pero esta vez ya no estaban en pánico como antes no esta vez el sentimiento fue mucho más diferente puedes hacerlo vamos verú tienes esto creemos en ti los aplausos estallaron una vez más el pánico que sintieron por la amenaza que se acercaba a ellos fue ampliamente eclipsado por la sensación de seguridad que les brindaba la espalda gigante del rey hormiga fin del capítulo 190